juge qué putiza Jalo 70 juelve llevan ladrillos no mames C codio C ok ok, carretera Yo queria ir a Puliana pero bueno Ah, dicen que está bonito en esta época del año A la verga Buenas noches Gail Hay un glider Tío, raza culera a la verga Hay un glider Un Majin Hell el que hizo eso Hay carros Si, hay gente el norte de Benavie Aquí tengo un GIF ¿No están conmigo aquí? Yo 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 Vamos, fuego Vamos, suena a lootear No, pues, es que la de emergencia Eh, detente, no tenemos carros ¿Dónde vamos? ¿A George Pool? Voy a echar el cariculo No era el carico, no era el carico, era un vato Ah, ok Era un vato que llevaba para George ¿De qué están hablando? Ah, pasó un vato para George Pasó un vato en chinga Pasó un vato en chinga Ah, que era el cariculo y la verga, era un vato Pulo en la verga Estoy viendo por ustedes, ¿no? Para ver de dónde estar la zona Para George Pool van varios, güey Sí, para George Aquí va a ser raro, en Poliana Ven por ustedes, en Poliana Sí, güey, hay uno para ellos también, güey No, ¿para qué? Ya vengo por estos vatos yo Pero me quedan más cerca, amigo Me quedan de pasado, tú tienes que volver No, pero traigo un buggy, así que Igual tiene que venir, güey ¿Qué? ¿Y dónde va a llegar después que yo? O sea, yo entiendo Esas lógicas que el rodezcas, güey Ahí viene que el por mí, ahí viene que el por mí, güey Ahí viene que el por mí, ahí viene que el por mí, güey Ahí viene que el por mí, güey Y me ganó el puto, güey Fuga, 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 vámonos Pero, ¿de dónde sabes que no te iba a ganar, si se veía machine, güey? Por el tipo de carro que trae Se murió el... Se murió el... Se murió el más rápido, güey Pero hay carretera, de donde venía yo pa' acá, güey Tú venías por un p*** de cerro, güey Tres bullies, 4x4, de todo terreno Parate Harry, parate que el panza que escribió esta moto ¿Dónde está la moto? Vete, vete, vete Dale a punchar wey Quebró el... Quebró el disparo esta madre A la verga hay gente aquí wey Le robé la moto Ah no, pero están en las casas de aquí malditas No hay gente ahorita wey Wooo Dale, se ve ya wey, lo voy a llevar también Vamos a ir a la parte norte de Poliana, imagino Ajá, ok Agarra un tenende wey Si man Pelas puto, pelas Ah si? Huevos, huevos Verga me va a dar un pinche ataque aquí con el arbolito enseguida prendido wey Puta madre Dale Si me matan hay señales que no van a llegar aquí wey A la verga, a la verga Hay gente, gente, gente Dale, dale, dale Ya voy a caer, ya voy a caer Dale, 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 dale Aquí no hay gente, aquí no hay gente, lléguenle wey Uy Aquí no hay gente wey, lléguenle Son bienvenidos Uy, a la verga Así si vas a caer wey, aquí hay un chaleco wey Dos Te distraje Si Bye Te caíste, gente, te caíste No wey, no, se trajo a la verga wey No hay gente wey Se trajo a la verga wey Aquí por ahí wey aquí por ahí, aquí por ahí, aquí por ahí, aquí por ahí Aquí por ahí Nada hay we Bienvenido Bob G Yiii, ya vi con que te estrellaste mi compa Con la madre esta verdad wey? Con esta si wey Inchi mamada wey Wey, hay un moca atras wey Hay un moqui cerca wey Hay una moto, hay una moto mia que casi putea un macizo wey No, hell, hell Si, ya se wey, hay colision ahi wey Siii, aqui wey Esos invisibles culeras wey Nooo, no mames wey Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. El carro ahí, guarado ahí wey Pero me paro en seco wey Pero fuero escuchar gente wey Si, hay gente cerca de la calle al norte wey Está vacío Está vacío esta madre wey, hay gente aqui adentro wey Hay gente aqui adentro wey Donde? En donde ando yo wey Me cruzaron la verga y ya me voy No sé pasos Y yo no era el gel Yo vi humo acá al norte ahorita Aquí tiraron humo Lo que yo venía llegando aquí ¿Quién está aquí arriba? Yo Ah ok M4 Pistola Piso usar Hay un casco 2 en el fondo de la tierra Buscado 762 Llego 90 Te puedo dar, no lo voy a usar Jalo Llego PA O el gel, dale o no sé Pero bueno, no lo traigo Guarda, no, está bien Aquí hay una mira 3 Y 90 balas Yo creo que ya con el solo arma Traigo una mira 2, ¿alguien la quiere? Ah, yo, jalo, jalo, jalo No, está bien, déjalo al gel Tino Llego HOL Claras Alboard Can you hear me Acuérdense que hay gente entrez treinta Ya deben de estar cerca Huey, qué pedo, por qué no se cura Mi mono más allá de esa vida Acabó el booster Ahí está Loco Choto en chanclas es el gel Me acordé de hashtag aquel vato Chalo aquel vato Chalo punto 45 ¿No han visto? ¿Hay alguien conmigo? ¿Y ustedes? Yo, el negro Abajo de ti Ah Ponto 45 Ponto 45 Va a cerrar arriba ¿Dónde está el verpa ya no? A ver Tiene cara de Ponto 45 Ponto 45 Ponto 45 Ponto 45 Ponto 45 Verga no hay Se ha hecho mierda el carrito este El del El del El del El gel Si we Pero que Madras ¿Tú vas a subir? 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 No, ya no we El negro me alivianó ¿Tú vas a subir? Ok, ya no we lleno de 45 5 5 25 A ver si Sí, sí, hay un mera, vaya. A ver, a ver, eso quiero aprender ese truco. Algún día deja un C4 y... ...te evita y te tiras aquí abajo. Y caes aquí, y luego ya te bajas. No te mermas. Uy, puedo caer ahí y dejar el C4 en esa cornisa y merma para todos lados. Así es. Raza que cree que no puedes hacer parkour aquí, pues. Sí, una vez él también estaba acostado y todo el mundo buscándolo por todos lados. Sí, sí. Oh, mami. Deja mermé a tres antes de morir, güey. Sí, mate, que se animó a salirlo. Ese güey enermado aquí es el del Hell, güey. Sí, güey. No sé qué pasó, güey. El carro está clavado, güey. ¿Habían ya lo utilizó esos edificios? Sí, hemos ya utilizado. 45. Aquí donde estoy, punto 45. Planta baja. Ay, güey, peor. Escuché con torreo aquí cruzando la calle ahorita, güey. Pero no sé, güey. Bueno, si no ocupas el 762, voy a tirarlo. Pulata, eh. Tíralo ahí cerca. Tienes aviso, güey. Planta baja donde estoy, 75, 762. A ver, vamos, güey. A ver, por el 65. Estamos en orilla la zona, güey. Ahí sí, ese para Stalberg. a ver cómo cae el circo ay se cae ese como si lo voy a agarrar ok los vatos de los edificios del teco aquí arriba también otras vino un carro, vino un Dacia voy a agarrar las balas acá arriba hay otras más azules acá hay otro carro se paró ese Dacia se fue, se fue el Dacia está andando por aquí aquí se pararon están enfrente de West West, West, West pasaron por ahí por el le robó el carro a la verga y nos vamos a la verga si no acá había el otro carro y moto lo voy a robar el carro acá vamos a la verga espérame, espérame, espérame no veo nada, no tengo ángulo ¿dónde estás? están aquí, están aquí repliegate, repliegate estás solo ahí vienen sus compas si, si, vente, vente para acá vente para acá está bien raro el vato Porque disparó para adentro del bañito ese No sé ni dónde le estaban pegando No los veo Aquí andan Ya vi Ahí va otro, a la misma casa que él Aquí viene el Dacia Ahí están adentro de la casa Traigo el C4 Pero se pueden salir pelada La ventana arriba a la derecha Ahí salió ¿Por dónde salió? No lo vi Está en frente del Nero El Nero Sí, estando arriba, segundo piso Izquierda Sí, segundo piso Viene el Dacia, es el compa de ellos Está de largo, no voy a cerrarse que está yendo a posicionarse Aún tenemos vehículo Creo que se tiró Sí, está en la barda Si alguien voltea por el pasillo Ahí lo va a ver No lo veo Acabo de ver otro en el segundo piso otra vez Izquierda Ahí cayó Ahí lo tumbé Tumbé a uno Yo tumbé a otro Un squad Líbrido Polen el C4 Polen el C4, carico, polen el C4 Ahí voy Aquí está el otro, en este edificio Planta alta Se acaba de tirar, se acaba de tirar Planta alta, arriba, Sammy, detrás de ti Ahí está, muerto Ya cayeron, ya cayeron Cayeron todos ya Buena bola A ver, voy el sobre ahí porque sonaba como 762 Y si, déjame también porque es lo que No, aquí cayó, güey A ver, tiendale Chaleco 3 y un chingo 762 Pues le voy a quitar 100 No, tiene un friego, güey No te No te Le voy a dejar Qué vergüiza les metimos a estos vatos, güey Nos dejaron el carro, güey Allá está intacto el carro, güey Aquí está en justo la zona, ya Está Albert Aquí dicen el carro, güey, chinga Agarren para doparse y fuga Si ven un chickpad, es lo que más hace falta Nomás para estar completo, güey A ver, acá Ah, no, es culata la que tú estás tomando El carro está aquí, güey ¿Alguno trae un chickpad? No, güey No Yo también no ocupo uno, pero no Bueno, vámonos El carro está en amarillo Aquí está, güey Perdón, aquí hay corto Más en corto, güey Fija, es tirado otro vato, güey Me gusta Se mira, si mira cuatro El flash ciider Mira, también quale drew un Xhgrend con este vato, güey También está bien equipado Si, güey Mira 6 Mira 6, aquí está 1, 4 Bajo a la 3 tirada, Hallow, hallow Voy a cambiar la 4 que traigo Por una 3 Hallow, 2 3, ahí ¿la dejaste? Ah, ya vi. Sí, está en el piso, güey. Ese vato fue el que se cagó, güey. Pensó que lo estaban tirando adentro de uno de los cuartitos, güey. Y le empezó a tirar a la puerta acá, güey. Y lo shingué. O sea, lo terminé shingando porque el vato estaba apuntando para la puerta, güey. ¿Cierro gel? Ya voy, güey. Pero bien cómico. Dice que por acá, ¿no? Por el oeste. Ah, ¿por dónde? Por el oeste, güey. Todo el oeste, güey. Ah, ok. El perímetro. Pues por allá iba a raza ahorita, güey. ¿Viste cómo giraba ahí en ángulo la zona, güey? No era círculo. Ahí agarraron un carro al lado de ahí. Va un carro, sí. Aquí. Jeep. Jeep. ¿Puedo ser alto, güey? ¡Ahí tú, vato! ¡No! ¡Se abajó el oro, güey! Estás pendejo yo aquí, güey. Pensé que te habías bajado, mon bon. Sí, se le pisa de buena noche, hermano. ¡Adivante, güey! No, son ese bato de atrás, güey. ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Pero, súrtele! Me rechingo el casco, güey. Ahí viene, güey. No, es arriba, güey. Allá va el jeep, güey. ¿Quién es tu? ¿Qué va el jeep, güey? ¡Bajan de puto a la verga! ¡Ahí se punchó, se punchó! ¡Se punchó! ¡Eh, acá a la izquierda, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, hay un buggy! ¡Se puncharon y hacia afuera de la zona, güey! ¡Ahí es la torre, güey! ¡Ahí van, güey, ya van! ¿A dónde no nos veo, güey? ¿Dónde están? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Sí, hicimos ruido, vámonos! ¡Vámonos el carro, vámonos el carro! Vamos a cuidar a estos vatos. Los del buggy van a subir, güey. ¡Vienen por acá, para atrás, güey! ¡Pónganse vergas, ven en la línea, güey! ¡Deja poncho a este buggy que está aquí, güey! ¡Por qué! ¡Ahí van a agarrarlo! ¡A los vatitos! ¡A los lavo! ¡A los lavo! ¡A los lavo, a los que! ¡A los lavo, a los que! ¡Ese, ese! ¡Viene por acá, güey! ¡Ya estaba a 10 metros del vato del carro, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se amargo, a la bestia! ¡Están fuera de la zona, güey! ¡Van a subir por el cerro! ¡No creo que aguanten más, eh! ¡Ya tienen mucho fuera de la zona, güey! ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, güey! ¡A los vayos, güey! ¡Están tirando a mí, aquí está en el árbol, güey! ¡Están lejos las zonas, a mí, eh! ¡Ya sé, güey! ¡Pero aquí están allá, güey! ¡Ah, otro vehículo! ¡Ah, otro vehículo! ¡No los vayos, los vatos todavía, güey! ¡Ahí están la piedra! ¡Están la piedra y en el coberticio ese de concreto, güey! ¡Ahí están! ¡Súbanse, súbanse, 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 güey! ¡Súbanse, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Están tirando a otro lado, güey! ¡No, son esos vatos, son esos vatos, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, güey! ¡No, güey, pero es que los del Buggy están arriba, güey! ¡Sí, sí, sí, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Casi me chingan, güey! ¡Cuál carro, la verdad! ¡Quimera, Quimero, Quimero! ¡No, no, Quimero! ¡Ándale! ¡Sí! ¿Está prendido solo, güey? ¿Le preocupa, no? ¡Ah, acá hay un pack! ¡Eh! ¡Ah, ese lado, güey! ¡Entraron, mamón! ¡Sí! ¡Ah, güey, antes, que se hagan más, güey! ¡Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba! ¡Ahí hay gente, güey! ¡Ahí hay gente, güey! ¡Ahí hay gente, güey! ¡Ya estamos llegando, güey! ¡Número! ¡Ah, en el piso! ¡Ah, se murió! ¡Ah, solo, güey! ¡Ah, ok! ¡Sí! ¡Tú, chame por los de abajo! ¡Tú, chame por los de abajo! ¡Tú, chame por los de abajo! ¡No nos vea! ¡Uy! ¡Ve 24, güey! ¡Sí, ven en la zona! ¡Uy, este bato traía la onda! ¡Va a dejar un SKS tirado, no! ¡Tiene checkpad SKS! ¡No, güey! ¡Ah, bueno, se ven los de abajo ya! ¡Ah, bueno, se ven los de abajo ya! ¡Ahora mira cuatro, también! ¡Ahí hay el bato que... El que está apuntando para acá! ¡Bonda! ¡Ende lejos, güey! ¿Y el KS? No tenía KS con Terito, no, ¿verdad? ¡Aca van los vatos, güey! ¡Acaban los vatos en 240, güey! ¡240! ¡240! Volten a 240 Para ustedes, 10.85 Ahí lo marqué Y entraron a la zona No wey, estamos de zona Es loco wey Ahí están wey, entraron estos vatos wey Es que se abre más simon ¿Dónde están? Yo no los veo wey Aquí van a levantar, van a levantar al vato wey Vamos con el Sammy wey, están lejos de nosotros Si wey, es que no sé de quién está No sé de quién habla el Sammy wey Está hablando de otro de verdad Aquí enfrente wey Dos cuarenta wey Ya lo maté wey Mate a uno Vienen subiendo, vienen subiendo Qué machín de estar real wey Me caga wey pelear en el Norte Inclinado Por la cabeza involuntariamente No matter wey Van subiendo, van subiendo wey Vamos a la zona wey Número, número No, 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 se escuchó un puto azote wey No, al Norte Vamos a meter en su salve wey Ahí lo maté Ahí está uno Aquí en el Buena bola wey Buena bola wey Buena bola wey Suben, suben, suben Fuga, fuga, fuga Queda uno acá abajo wey No suben, no suben, no suben Por acá se puede subir wey Por acá se puede subir wey Estamos en la línea, estamos en la línea No hay pedo Hay que voltear para abajo wey Ahí estaba uno todavía abajo wey Aquí hay gente enfrente wey Enfrente en 265 Sí, pero abajo todavía tenías uno eh Aquí está enfrente wey No, aquí está enfrente, aquí está enfrente En los arbustos, ahí Está apuntando para abajo Ahí lo tumbé Vienen, le están apuntando a los de abajo wey Los va a traer a la zona, los va a traer a la zona Sí, aquí viene uno Ahí viene por él, ahí viene por él, viene por él Ahí maté a otro Buena bola, creo Estaba aquí en corte de ustedes en el árbol Ahí cayó Ahí cayó Vamos a la zona, vamos a la zona wey A la zona, a la zona Estalber está lleno wey Ya cayó el... ¡Ah wey! Sí, vale wey, acá el otro, el otro Está toda la escuela aquí wey Falta una, aquí está enfrente Suelta el hel, suelta el hel Síngalo, síngalo, síngalo Ya lo maté, ya lo maté No me levantes, no me levantes, no me levantes No me levantes, no me levantes Termina el alipeo Ya viste el paquete que está acá en elito Acá hay paquete en elito Acá hay paquete en elito Síngalo, 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 síngalo Cuídalo wey A ver si me puedo mover a la zona wey Pero... Está dentro de la zona wey, podemos agarrar aquí wey No me voy a llegar wey No me voy a llegar wey No me voy a llegar Están en el otro lado, están ampliando el otro lado wey Simón Aquí está enfrente el hel, wey, está enfrente el hel, al norte, al norte Deja un C4 ahí, ¿no? El sueldo el cerro por atrás wey El sueldo el cerro por atrás wey Síguen el hel, wey, síguen el hel, wey 3.45 Síguen el hel, wey Síguen el hel, wey Síguen el hel, wey Síguen el hel, wey El hace para atrás, voy a poner el C4 aquí al norte Tienen que venir todos estos vatos Aquí vienen, aquí están, aquí están Aquí enfrente Aquí a tu derecha Ahí tienes uno Buena bola, tira al otro, tira al otro Buena bola, güey, la verga, quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos, curate gel Levántalo, levanta al careco, güey Bueno, yo voy, yo voy, cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo ¿Qué onda? Bien, ¿y tú? No le piques ahí, está prendido eso Güey, me tumbó, güey, qué chingiza, güey Oye, qué mamón, güey, no me chingó en el casco Aquí derechito está uno, güey Sí, mon, aguanta, aguanta, me estoy surfando Encontré uno yo Viene por aquí, viene por aquí, viene por este Se dobleó, se dobleó Viene por aquí No, pues hay que meterse a la zona, hay que buscar el otro, güey Pueden ser que estén separados, no, güey Existe la... Acá está, acá está Acá está el otro, aquí está el otro Pero se tienen que meter ustedes a la zona, güey Ahí viene, ahí viene, ahí viene A la derecha, a la derecha es él En los pilares, en los pilares, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no lo vi, güey No lo vi, el pinche vacío Están juntos, güey Está aquí enfrente y están los pilares El de los pilares era el bueno, güey No lo vi, el gero No lo vi, güey ¿Qué más eso te chingó con el... Con la gasolina, güey? Se la rifó, güey Siete, y te iba a decir que estaban parados en seis En un lado de la gasolina, güey Está arriba, el pendejo, güey Está buscándote Gállate, gállate, porque si te van a... Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está De una vez, de una vez, de una vez おい,おい, no lo vi Está, ahí, está, ahí A ήταν ¡Foi, bien, amo! Esto es todo es tan bueno Venta mal Upa, vie commercials Estuvo, estuvo más Estuvo ch accompany Un saludo